Tenemos la llegada del Bava a la cancha de la fortaleza en Guayaquil Está llegando a este partido crucial de apuestas 5 mil dólares dice que se va a jugar Provincialmente esto es el apuesto El aire tenemos llegando, llegando Bava, ¿cómo está para el partido? ¿Está bien? ¿Todo bien? Listo, listo Ya está el rival de Bava, también está listo para el partido Ahí se van a saludar Los oponentes de esta tarde Ahí está Bava contra Loco por el goli En la previa Vamos a ver si resultan bonitos partidos Ahí se han encontrado los dos colocadores Hay dinero en juego Por supuesto, tiene que hacer un gran partido Porque todos son jugadores de gran experiencia ¡Gracias! Muy bien ¡Gracias! Gracias.